Sigue muy alto el número de contagios por COVID-19 en el estado de Puebla. No cede, no cede la pandemia en Puebla, 655 nuevos casos, 332 pacientes hospitalizados bajo el número con respecto al dato de ayer, 36 conectados a ventilación asistida y 7 nuevas defunciones. El índice de positividad en Puebla se mantiene en 51%, 51 de cada 100 personas que se hace hoy una prueba COVID va a salir positiva.